Hola humanos perversos sedientos de placeres mundanos yo soy Makalakesh su líder espiritual orgullosamente sobreviviente de gripa salvaje noticia política aparece resulta que el afamado payasito de la teletapatía Lagrimita se postuló para ser alcalde de Guadalajara y uno de sus lemas es bicicletas vivanco para todos si tú tienes 15 o 16 años no entendiste ni una puta madre de lo que dije es gracioso créanme en mi opinión la maquinaria política mexicana ya se convirtió en una gigantesca tragicomedia protagonizada por las más sucias ratas que jamás ha visto el planeta yo estoy completamente decepcionado de la política mexicana me siento asqueado nivel taxi driver me dan ganas de hacer actos terroristas pero afortunadamente alá está en mi corazón algo que me encantó de esta carrera política que acaba de emprender Lagrimita fue el cartel que puso en su página de facebook chéquenlo es deliciosamente malicioso el payaso correcto es una buena sátira sigan a Lagrimita me encantaría ver su gabinete secretario de economía burbujita en turismo pondría a piojito en educación pondría a prolapsito anal y en la secretaria de transporte pondría a sonrisitas ahora cuál es mi opinión sobre esto vómito ya es todo vómito yo digo que esta es una táctica sucia una clásica táctica sucia para quitarle el valor a nuestro voto alguien está atrás de todo esto yo creo que es el PRI porque la gente con un poco de fama se postula muy sencillo es una manera muy rápida y efectiva de adelgazar a los votantes se los pinche explico si Lagrimita consigue en las elecciones 10 mil votos son 10 mil votos que no son para el PRI ni para el PAN ni para el movimiento ciudadano esto al PRI le conviene mientras más votos le quites a tus competidores más posibilidad tienes de conservar tu ventaja quien tiene la ventaja el PRI con gente dividida no se puede lograr una buena política por eso Lagrimita no se unió a ningún partido es candidato independiente su misión es quitarle votos a la izquierda izquierda los partidos políticos manipulan el voto del jalisciense con pendejadas como Lagrimita postulándose yo creo que sí estoy un consejo a todos los que van a votar voten por las personas que más representen un cambio drástico por si no sabían el estado de jalisco volvió a ser PRI después de muchos años y esto el gobierno federal lo quiere aprovechar pero como enrique peña nieto el año pasado le dio mucho dinero al estado de jalisco un número récord el gobierno federal jamás le había dado tanto dinero a jalisco pero por qué pues porque jalisco ya es priista y a enrique peña nieto le conviene que jalisco permanezca priista y todo ese dinero que el gobierno federal le dio a jalisco para qué se va a usar pues en parte aquí en jalisco se está construyendo la famosa línea 3 del tren ligero esta línea 3 del tren ligero en guadalajara va a partir en dos toda la pinche ciudad de extremo a extremo en 33 minutos el 70 por ciento de esta línea va a ser aérea se acuerdan el episodio de los simpson del monorreal a pues hagan de cuenta la línea 3 del tren ligero aquí en guadalajara todos la vamos a poder ver nos va a pasar por la cabeza va a ser muy moderna va a ser la onda porque aristoteca sandoval el gobernador de jalisco aceptó hacer esta obra tan genial déjenme decirles algo no fue idea suya le pidieron que lo hiciera el gobierno federal quiere apantallar a la ciudadanía tapatía y así todos piensan uy el PRI que buen gobierno porque enrique peña nieto no mandó todo ese dinero a oaxaca guerrero les voy a decir por qué porque no son estados importantes jalisco es importante y es priista hay que darles todo el dinero y hacer obras apantallabobos para que los jaliscienses sigan votando por el PRI todo movimiento político tiene un por qué un pinche por qué malicioso a lo mejor si ayuda a la ciudadanía pero hay un pinche trasfondo oscuro bien asqueroso ustedes qué opinan mi twitter mono monkey página de facebook en la descripción ahí le puedes dar un salvaje like recuerda que me ayudas mucho si comparte de este vídeo porque si no lo compartes el PRI no se va a ir jamás de jalisco yo fui macalakesh si eres un jalisciense consciente comparte este vídeo suscríbete dale me gusta tócate y vota por la grimita adiós